La administración del presidente Donald Trump en su primer mes ha deportado a más de 10.000 inmigrantes indocumentados a nivel nacional, muchos de ellos sin antecedentes criminales. En las últimas manifestaciones que se han dado en Los Ángeles ha sido evidente la ausencia de indocumentados por temor a una posible redada. El temor es que el presidente a cada rato está sacando diferentes leyes, entonces como él dijo a la gente que tenían deportaciones, el temor de nosotros es que también una noche puedan llegar a nuestra casa y entonces se pueda hacer la deportación. Ahora en las manifestaciones se ven miembros de la comunidad anglosajona, así como jóvenes nacidos en Estados Unidos, que acuden a hacer la voz de sus padres indocumentados. Vine con mis padres quienes ya eran profesionales en Colombia y cuando llegamos a este país tuvieron que empezar desde cero. Este es un país de oportunidad, este es un país de igualdad. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.